Empezó a hacer un análisis y detectó que tenemos varios municipios con un alto índice de rezago. Es por eso que se crearon los voluntariados veracruzanos, los cuales se distribuyeron a través de las dependencias del gobierno del estado para atender cada uno a un municipio con alto índice de rezago. Hasta ahorita tenemos 23 voluntariados que se apegan a los 23 municipios, por decirlo así, más pobres de toda la entidad. En su mayoría se encuentran en el área de Zongolica, en el sur tenemos Azoteapan, tenemos Guayacocotla, tenemos Filomenomata, que están un poco más al norte. Esos son los municipios que más requieren del apoyo del DIF estatal y de todas las instituciones de gobierno del estado. ¿Cuáles son los retos que hay en estos lugares? ¿Cuál es la meta fundamental ya que están detectados y hay voluntariado? Va por diferentes etapas. Tenemos lo que empieza con la salud y con lo que es la vivienda, desde ponerles sanitarios, estufas ecológicas, con el fin de que tengan... Bueno, empecemos por ahí con una mejor calidad de vida. Son índices que el Coneval como institución nacional contempla, son variables que tienen para medir la pobreza de los municipios y son variables en las que también nos hemos enfocado mucho. Los programas sociales van enfocados en mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza de estas comunidades. Tenemos lo que son los baños, lo que son las estufas, lo que es la lámina, para tener un techo digno. También pues tenemos lo que son las escuelas, que son diferentes etapas que se van hirviendo, pero también inculcarles los valores desde, ok, tu casa está pequeña, pero que sea una casa limpia, que sea una casa ordenada, que no haya gritos, vaya... meterles ahí un poco de ambas cosas, tanto materiales como no materiales. ¿El Coneval cómo nos está ubicando? ¿Cómo está ubicando el estado de Veracruz? El Coneval, la última evaluación de Coneval ya tiene mucho tiempo, ya tiene desde el 2005. Entonces, desde el 2005 por acá ha cambiado mucho. La siguiente sale a finales de junio, me parece. En la última estamos en el quinto lugar, ha variado muchísimo, del 2005 al 2011. Entonces, pues, esperaremos los resultados para ver los... Sin embargo, los municipios más pobres, aunque pudieran haber mejorado o empeorado, no sabemos hasta ahorita, siguen siendo los más rezagados de nuestro estado. ¡Vete morir!